Música Televidente, bienvenida, otra edición de Time Out. Ahora en Time Out, con nosotros un gran momento, junto con nosotros, un de coach de la selección de Taekwondo aquí de Aruba, nos estoy refiriendo a Mónica Pimentel, con quien nos va a conversar hoy. Ahora vamos a Time Out. Korto que es un día más bien, vamos a estar conversando con Mónica. Música 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 Sí, para primer viajar con este test, yo espero que para otro año no haya más atletas participando y ya que también hay más challenges en cada categoría. Vamos a ver si hay muchas mujeres o tres muchas mujeres en la división, que no hay más challenge, otro para la cuarta y mejor. Así que es muy duro, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso de selección nacional aquí? Bueno, el selección nacional y la federación tiene un plan, pero está para desarrollar esta selección aquí. Según la información y datos que nos sacamos, la mayoría están muchas mujeres. 20 atletas, 16 están muchas mujeres y 4 solo están muchas hombres. Ya, le damos también información que nos tenemos para desarrollar parte del equipo masculino también. ¿Tiene alguna actividad planeada ya por fin de año? Ya, para fin de año, lo que está interno de mi escuela, examen, interno competencias, etc. Nos tenemos un calendario que está pasando ahora aquí. Puede ser que tenemos una competencia más en diciembre nacional, pero lo que está tratando internacional ahora aquí no está pleno y no tenemos nada de plan para hacer algo. Ya, como organización de impacto cuando, ¿cuánto va a ir? Organización de baño, bueno. En el mes de la semana, tenemos un examen. Tenemos más o menos 60 atletas participando del examen. Y nuestra escuela crece lentamente, pero fuerte. Y es importante que tenemos un otro instructor más, que está Anabella Fernández, que está en el equipo de nuestra competencia. Pero ahora aquí está un placer. Y Dori su placer no puede practicar taekwondo de manera competitiva, pero es que sigue en taekwondo. Y en la vida ahora tenemos otro instructor. Y está haciendo un excelente trabajo. ¿Cuáles simbamos materiales, para terminar? Nos vemos en hace ap == Y en la semana aún tenemos tareas pas y. No tener exp 40 días o�러, o encontrar que, datos que no tenemos tiempo adecuada. Desde los tutoriales también assumes que la rusty ydi. Este espacio de las turísticas están en la última semana Christine & Anne сов & Mike. Háamosado MX y cuántos. Nosotros Isné le gr 받as pues?" Vamos empezar a terminar 5 al 6 de la semana y todos los giornos y estamos desde el mes. Y det fin de la semana, vamos a llegar a tiempo para hacer, masonizrar o santidad. El diar como placer y de nuestras ed別as, Sí, seguro que sí, seguro que sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 ¿Quién te jueces? ¿Quién te va a ayudar mucho? 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 ¿Quién te va a ayudar mucho?